Ahora voy a leer las páginas de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para celebrar la libertad de leer, la libertad de los libros, celebrando la Semana de los Libros Censurados. Tenemos todo lo necesario para ser felices, pero no lo somos. Falta algo. Miré a mi alrededor. Lo único que me constaba positivamente que había desaparecido eran los libros que he ayudado a quemar entre 10 o 12 años. Así pues, he pensado que los libros podían servir de ayuda. Es usted un romántico sin esperanza, dijo Faber. Resultaría divertido si no fuera tan grave. No es libros lo que usted necesita, sino alguna de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. No, no. No son libros lo que usted está buscando. Búsquelo donde puede encontrarlo. En viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros. En cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Desde luego, usted no puede saber esto. Sigue sin entender lo que quiero decir con mis palabras. Intuitivamente, tiene usted razón y eso es lo que importa. Faltan tres cosas. Primera, ¿sabe por qué los libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí significa textura. Este libro tiene poros. Tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida. Huellas del pasado en infinita profusión. Cuanto más poros, más detalles de la vida verídica, mente registrados, puede obtener de cada hoja de papel. Cuanto más literario se sea. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador. Detalle irreciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. Y esta es la lectura de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Celebremos los libros. Celebremos la libertad de expresión.